Música El otro imaginario, vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Sombras imaginarias, vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias, a la muerte del sol. Música Música Estoy asentiendo con mi cuerpo y mi placer, destruyendo la última pared, renunciando a la última fe, desencadenándome, puedo mirar detrás de mí, podría dejar ya de ser. Música 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 ¿Puedo participar de una próxima edición del evento? Obvio, la idea es que se siga difundiendo, que vengan más bandas y que esto siga creciendo y difundiendo más la cultura, que es lo privilegiado. ¡Gracias por ver el video!